muchas veces en los sitios de comida rápida nos confiamos de la imagen que presentan y su popularidad a nivel de mercado pero la comida servida en estos locales se hace de manera masiva por lo que verificar la calidad detalladamente se hace imposible y es en ese momento donde ocurre la magia ahora veréis a lo que me refiero la estudiante de la universidad de linoise lauren coleman descubrió horrorizada que en sus patatas fritas de mcdonald's había un vendaje ya usado la joven conmocionada se dirigió al gerente quien le devolvió su dinero y como compensación le entregó algunos alimentos frescos si frescos esta vez esta vez frescos este incidente ocurrió en la localidad de reading el estado de massachusetts en eeuu un adolescente de 14 años encontró en su hamburguesa doble un objeto metálico que resultó ser el trozo de una aguja de una jeringa veterinaria según se estableció el objeto estaba dentro de la carne los funcionarios de salud llegaron a la conclusión de que la aguja de la jeringa veterinaria encontró de algún modo su camino en la cadena alimentaria pasando por una planta empacadora de carne para llegar hasta el restaurante y finalmente a manos del cliente increíble pero cierto dos mujeres del condado de jackson en el estado estadounidense de misuri se dieron cuenta de que el té comprado en mcdonald's no estaba suficientemente dulce y tenía un sabor peculiar pidieron que se lo cambiaran por otras tazas de té las mujeres decidieron añadir azúcar en casa ya que esta vez tampoco les pareció suficientemente dulce pero su asombra e indignación aumento al descubrir que la bebida contenía saliva de alguien según las mujeres al quitar las tapas encontraron grandes trozos de flema frotando en la parte superior del té puto asco en agosto del 2011 la estadounidense karen gorrell demandó ante un tribunal a una cafetería de comida rápida por dañar sus dientes a causa de algo introducido en las salitas de pollo compradas en ese establecimiento durante el juicio no se aclaró la naturaleza exacta del objeto encontrado en las salas sin embargo gorrell insistió que además del dolor y el sufrimiento tuvo que acudir al dentista para reparar los daños sufridos un hombre en eeuu notó un sabor extraño cuando comía una hamburguesa comprada en el mcdonald's al examinar la minuciosamente descubrió que contenía una cucaracha en ese momento decidió llevarle la evidencia al director del restaurante que para compensarle marcó su recibo para que pudiera recibir la comida gratuitamente la próxima vez que regresará al local johnny pon otra de esas mccucca que ha venido el cliente ese tonto del otro día vamos a reírnos un rato cuchillo en un sándwich del subway es difícil imaginar como un empleado que prepara este tipo de comida puede llegar a perder accidentalmente un cuchillo dentro de un bocadillo pero en un estadounidense de nueva york encontró en un sándwich de subways un cuchillo john agnesini dijo que dio algunos bocados al sándwich y cuando se percató de que el cuchillo sobresalía de la corteza del pan el utensilio medía 18 centímetros agnesi presentó una demanda en la corte estatal de manhattan reclamando una indemnización de un millón de dólares y eso que no se llegó a cortar ni nada si no le saca los ojos a la empresa condón en una hamburguesa del burger king van miguel harless tuvo una experiencia lamentable en el burger king en 2007 el joven encontró un condón dentro de una hamburguesa de esta cadena cuando mordió la carne sintió la presencia de un trozo de plástico y lo vio colgando de su boca harless aseguró que demandó al establecimiento donde compró la hamburguesa por daños y perjuicios por último decir que espero que a la hamburguesa no le pusieran la salsa especial del chef y si no quieres encontrarte ninguna de estas mierdas en tu comida suscríbete al canal porque quién sabe si yo seré el próximo cocinero que te atienda y algunos dirán pues cuando afán no me va a poner nada en la comida porque yo sólo como comida de mi madre sí sí pero lo que no habías pensado es que a lo mejor yo soy tu madre bueno va suscribiros ya coño y amigos para dos a pensar si habéis llegado a este punto es que el vídeo os ha gustado así que ni se os ocurra salir del canal sin suscribiros porque podéis perder los vídeos que os gustaran os harán reír y sobre todo os harán pasar un buen rato sed buenos y nos vemos en el próximo vídeo